Es también el bizcocho perfecto para comerlo solo, con un buen tazón de chocolate. O así, en forma de tarta sencillita, o ya un poco más elaborada, como esta, o esta. De cualquier forma, riquísimo. Lo preparamos. Aunque yo voy a preparar dos bizcochos de 15 cm, os dejo las cantidades para un solo bizcocho. Estas os darán para un molde bajo de 20 cm. Batimos los huevos con el azúcar. Vamos a hacerlo a una gran velocidad porque necesitamos una mezcla muy espumosa y blanquecina. Esto hará que tengamos un bizcocho alto. Turno para la harina. Hay que utilizar la más floja que podamos conseguir. Y para hacerla aún más floja, sustituimos 20 gramos de esta harina por fécula de maíz. Vamos, la maicena de toda la vida. La incorporamos a la mezcla tamizándola para evitar grumos. Vamos a integrarla con ayuda de una espátula o unas varillas de mano, con movimientos envolventes y muy suaves. Así, evitaremos que la masa baje en demasía. Engrasamos bien el molde a utilizar. Tal como os dije, yo voy a utilizar dos de 15 cm del tipo layer cake, de los altos. Aproveché la ocasión para hacer una tarta. ¿Vais a querer verla? Lo rellenamos sin llegar a los bordes y al horno, que estará precalentando a 180 grados con calor arriba y abajo. 30 minutines o hasta que el palillo salga liso y listo. Así de chulos quedan. Dejamos templar y desmoldamos. Y nada, a comer se ha dicho. Gracias por haber llegado hasta aquí. Suscríbete, comenta y dame un like. Búscame en Telegram y en mi página web. Allí las recetas están escritas. En el comentario fijado están los enlaces. Hasta la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias!